Bueno, pues vamos a ir al tema que le platicaba, cómo va esto de los presupuestos para dos mil quince en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no? Van los jefes delegacionales a exponer sus necesidades, hacer sus peticiones, y algunos simplemente los batean. Xochimilco pide que se le dé presupuesto para poder construir, por ejemplo, un hospital geriátrico que hace muchísima falta en esta zona, y sin embargo, no lo toman en consideración. El día de hoy vamos a platicar con el diputado Héctor Saúl Tellez Hernández, él es diputado del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Hacienda ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, muy buenas tardes, te agradezco el que nos tome la llamada. Hola Eduardo, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad contigo con todo tu auditorio. Oye, ¿cómo va esto del tema del presupuesto, el gasto para dos mil quince? ¿Qué es lo que piden los jefes delegacionales y qué es lo que sí se puede dar? Pues bueno, como bien lo mencionas, ya llevamos diez días prácticamente de análisis desde que recibimos el paquete financiero de la ciudad para el año dos mil quince. Hemos llevado a cabo este análisis y varias reuniones de trabajo prácticamente ya con todos los órganos autónomos, con todas las delegaciones, y ahora hemos llevado a cabo las comparecencias de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas. Con esto quiere decir que hemos terminado la ronda, por así mencionarlo, de las comparecencias de los funcionarios públicos encargados del gasto en la Ciudad de México. Entonces, ahora lo que viene, Eduardo, es precisamente ya la ruta crítica de estos últimos diez días. Tenemos que aprobar, conforme a la ley, a más tardar el veinte de diciembre el paquete financiero de la ciudad. Entonces, en estos diez días vamos a llevar a cabo ya el análisis de lo que pidieron los delegados, que muchos de ellos rondan en que piden más millones para algunas actividades específicas, un promedio más o menos de entre trescientos y cuatrocientos millones más. A veces es un poco complicado poder estirar tanto la costa, como se dice en el argot presupuestario, porque tendríamos que descodijar otras prioridades del gobierno del DF. Nosotros estamos apostando y vemos un presupuesto muy encaminado al gasto social, muy encaminado a la cuestión de seguridad pública y muy encaminado a apoyo al transporte público. A ver, entonces, dinos, ¿cuáles vienen siendo las prioridades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en cuanto a la Ciudad de México? ¿Dónde ustedes como diputados sienten que se debe poner mayor énfasis en el gasto presupuestal? Bueno, nosotros hemos sido muy explícitos desde la Acción Nacional en que queremos un presupuesto por primera ocasión que vaya muy bien enmarcado en indicadores de desempeño. ¿Qué quiero decir con esto, Eduardo? Que estamos empujando desde la Acción Nacional y ver si encontramos el consenso con las demás fuerzas parlamentarias para que por primera vez se puedan poner indicadores de desempeño, es decir, un presupuesto basado en resultados. Hemos estado aprobando algunos presupuestos anteriores, quiero mencionar de una manera un tanto inercial. Esto quiere decir que muchas veces no tenemos la suficiente información, salvo la que nos da la propia Secretaría de Finanzas y algunos órganos. No conocemos si los programas de gobierno están siendo eficaces, si realmente abaten la pobreza, si abaten los índices de marginalidad en la ciudad, si los proyectos económicos están potenciando el Producto Interno Bruto de la ciudad, si hay crecimiento, si algunas acciones se están materializando en mejores servicios, en luz, en agua, en drenaje, en pavimentación, porque no tenemos la forma de medir precisamente el ejercicio del gasto, contrarrestándolo contra sus resultados tangibles y que se conozcan por la ciudadanía. Entonces estamos tratando de manejar índices muy claros, metas, para que por lo menos los siguientes diputados de la siguiente legislatura, en el siguiente ejercicio presupuestal, tengan elementos suficientes para entonces sí conocer qué acciones de gobierno, qué programas económicos y qué programas sociales funcionaron y cuáles merecen un apoyo presupuestal y cuáles son los que de alguna forma no cumplieron con esas metas y hay que reducirles el presupuesto. Héctor Saúl Telles, tú como presidente de la Comisión de Hacienda me imagino que deben tener algún área especializada para darle seguimiento a este presupuesto y los programas que presenta el gobierno del Distrito Federal. ¿De qué manera evalúan ustedes como diputados que efectivamente estén cumpliendo con las metas del gasto? Porque hemos visto que tienen el presupuesto y no lo ejercen hasta la última semana del año, ¿no? Sí, bien lo mencionas, muchas veces las únicas herramientas que tenemos a la mano son los informes de avance trimestral, es decir, conocemos el ejercicio físico y financiero de los recursos con los informes que nos da la propia Secretaría de Finanzas y tenemos que creer muchas veces en lo que ellos nos manifiestan, ¿no? Hay otras entidades con cierta autonomía como el Conevales que a veces nos arroja algunos datos importantes en relación a los programas o bien el Evalúa ADF que también se encarga precisamente de la evaluación de los programas públicos pero que no tienen al día de hoy una fuerza vinculatoria para que cambien las acciones o para que cambien los sistemas o cambien la forma en que están llevando a cabo muchas veces las acciones de gobierno. Entonces, queremos poner desde la ley de presupuesto algunos indicadores muy claros en donde se puedan calificar como buenos, regulares, malos o ineficaces cada uno de los programas y acciones de gobierno del DF. Eso es lo que estamos tratando de incorporar por primera vez en un presupuesto y ojalá encontremos el consenso porque creemos que es muy importante para que tengamos realmente herramientas de estar asignando los recursos a determinada dependencia o determinado programa. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, tú como presidente de la Comisión de Hacienda ¿Qué información tienes referente a cuánto pretende el gobierno del Distrito Federal recaudar para el siguiente ejercicio fiscal? ¿Y cómo sería esta recaudación comparada con la de los años anteriores? ¿Sería la misma? ¿Sería superior? ¿Sería igual? ¿Qué saben ustedes al respecto? Bueno, tocas un tema muy importante, Juan Carlos nosotros año con año hemos venido denunciando una práctica sistemática y ventajosa del gobierno del DF a la hora de estimar los ingresos de la ciudad que es lo que quiero comentar para que nos entiendan todo el auditorio que el gobierno del DF nos manda un presupuesto o una meta de recaudación cada año es decir, en este año nos están mandando una meta de prácticamente 168 mil millones de pesos para el año de 2014 que sigue corriendo se fijó una meta de prácticamente 157 mil millones de pesos pero aquí es a lo que voy nos mandan siempre una subestimación es decir, nos mandan a la baja la capacidad de recaudación del gobierno del DF y sabemos y conocemos que la capacidad de recaudación es mayor pero ¿cuál es la trampa o cuál es el meollo del asunto? que todos aquellos ingresos adicionales como viene subestimado todo lo que ingrese de más a lo que te subestimé o a lo que te mandé como proyección pues se convierten en recursos de libre disposición para el gobierno del DF y eso es lo atractivo de mandar una subestimación es decir, que se pierde un poco la naturaleza de lo que es un congreso local o en este caso una asamblea que precisamente ha sido creado para tener equilibrios frente al manejo de los recursos de un ejecutivo entonces se pierde esa naturaleza cuando hay prácticamente entre 15 y 20 mil millones de pesos que generalmente sí se recaudan pero que no se manifiestan en la recaudación oficial por la proyección de ingresos y entonces esos recursos los maneja a libre disposición el gobierno del DF a las actividades, programas, acciones que mejor ellos les convengan y esos recursos de libre disposición diputado ¿cómo saber de cuántos miles de millones de pesos estamos hablando para el siguiente ejercicio fiscal? y la pregunta cobra relevancia porque el siguiente año es año electoral y si son recursos de libre disposición no vaya a ser que terminen en las campañas del PRD exactamente como lo mencionas también estamos trabajando muy de cerca con los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y sobre todo también con algunos diputados de otras facciones porque tenemos que dar certeza y garantía de que el siguiente año no será un presupuesto eminentemente electoral no queremos que haya tentaciones para que sea manipulado el presupuesto y terminen los recursos de los ciudadanos en alguna campaña política estamos trabajando incluso y vamos a trabajar también de la mano con el Instituto Electoral del DF o bueno, lo que era ahora el INE local para que se trabaje en una veda electoral sobre todo en los programas sociales y es muy importante manejar transparencia, pulcritud en el manejo de las finanzas y estos recursos adicionales de los que hablamos no se conviertan en una tentación que terminen en alguna campaña política como también podemos hacerlo estamos trabajando en un candado en la ley de presupuesto para ver si es aceptado por la mayoría de la Asamblea en donde todos esos recursos adicionales que están promediando entre 15 y 20 mil millones de pesos cada año tengan que regresar a la Asamblea Legislativa para ser reasignados como mejor de resultados a la ciudadanía es decir, que regrese esa facultad a la Asamblea para que esos recursos excedentes como es la naturaleza de aprobar un presupuesto tengan que ser asignados directamente desde la Asamblea y no a libre disposición y ojalá que no se vaya en estas líneas 12 del metro doradas o los parquímetros porque ahí como que recogen a manos llenas los diferentes funcionarios y no le retribuyen nada a la sociedad yo te diría el impulso de este hospital que hace tanta falta en Xochimilco ¿cómo lo ves tú y qué posibilidades tendría señor diputado? bueno, del tema que mencionas del hospital lo conozco ha habido algunos ciudadanos de Xochimilco que se han acercado con tu servidor para platicar este tema lo he platicado en alguna ocasión con el delegado lo he platicado incluso también con el secretario de finanzas nos parece que la zona sur de la ciudad en específico Xochimilco podría ser un buen sitio en donde exista un hospital geriátrico para la atención precisamente de aquellas personas de la tercera edad que tengan algún malestar no nos han dicho que no Eduardo la verdad es que tampoco vienen presupuestados pero estamos en el momento idóneo para llevarlo a cabo para que se pueda permear esta necesidad entre los diputados y ver si logramos pues afuera que se pueda impulsar señor diputado te agradezco mucho y estamos en contacto muchísimas gracias 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 gracias